¡Gracias, Señor! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es tu amor! Yo andaba perdida Perdido me halló Con sus tiernas manos En mi acarició Me tomó en sus brazos Y ahí me arruinó ¡Qué dulces caricias Las del Salvador Caricias generadas Mi alma de amor Su voz me asegura Contigo ya estás Estás con la siempre Por la eternidad ¡Sí, Señor! ¡Gracias! Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Te diste tu vida por mi pecador, dejaste tu trono por venir aquí, buscando un perdido, te encontraste a mí. Qué dulces caricias, las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo el rezar, está apareciendo por la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!